No soy un principiante en estas cosas del amor Poco atrevido y muy romántico, que todo recorrió Cuando llegaste tú, mi vida se alumbró Todo el amor dentro de mí, a ti solo clamó En mi vida, nunca he amado así Amores vi pasar, mi corazón dejé tocar Hoy así, en mi vida, ya todo recorri Buenas y malas vi Solo Dios sabe, que nunca, nunca he amado así Como te amo a ti Oh no, no, no Oh no, no, oh no, no Se gana y se pierde En este juego del amor Pero yo sigo adelante En busca de pasión Cuando en tus ojos miré De repente vi, todo lo que anhelaba yo Parado frente a mí Baby, sí En mi vida Nunca he amado así Amores vi pasar Amores vi pasar Mi corazón dejé tocar Hoy así Hoy así Hoy así En mi vida Ya todo recorri Ya todo recorri Buenas y malas vi Solo Dios sabe, que nunca, nunca he amado así Como te amo a ti Como te amo a ti En mi vida Nunca había amada Nunca había amado así Yo que creí Verlo todo en la vida Hasta que te conocí En mi vida Nunca había amado así Y es que yo nunca había amado así Corazón Como te amo a ti En mi vida En mi vida Nunca había amado así Es un amor inmenso Que nació en mi corazón Desde el primer momento En mi vida Nunca había amado así Nunca había amado así Nunca en mi vida Sentí un sentimiento Este amor que siento Solo pertenece a ti Música 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 Música